Música Música Sigue el ambiente, sigue el vacío Rico Mi vida Así de rico Salir de la plaza Yo la quería Yo la adoraba Y era su linda Y se ha marchado Y me ha dejado Sol y muy triste Sin un amor Esto es rico Facil, facil Sabrosito Como sufro Ingrata Música La quería Yo la adoraba Y era su linda Y se ha marchado Sol y muy triste Sin un amor Uy, ale, pero qué rico Sigue la fiesta en la plaza de libertad Sabrosura Ingrata Y se ha marchado Y me ha dejado Sol y muy triste Sin un amor Sin un amor Ingrata Bueno, todas las ingratas están invitados a venir a la plaza de libertad Bienvenidas Yo la adoraba Sol y muy triste Sin un amor Sin un amor Ajay, pero qué rico ¿Cómo sufro? ¿Cómo sufro por ella? Arbolito de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito de Navidad Señores Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito de Navidad Que se preflorece los 24 Arbolito de navidad que me vas a dar Que se preflorece los 24 Arbolito de navidad que me vas a dar Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por esto llora la vida mía Que en este se casaría Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por esto llora la vida mía Que me vas a dar Que me vas a dar Arbolito de navidad que me vas a dar Que me vas a dar Arbolito de navidad que me vas a dar Eso, eso, eso Vamos, vamos, eso Buen sabor ¿Qué pasó a bailadores? Eso 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 Pero que sabrosura Buen abacel Hoy lo está sacudiendo Arbolito de navidad que me vas a dar 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 hola hola que tal como están amigos a donde están los de méxico de méxico nos visitan con quien tenemos el gusto y mary y acá elena bello jesús bello y así es que todos los bellos se vinieron que siga la fiesta salvadoreña saludos a todos que bueno verdad con el gallo mojado con el gallo mojado quieren que te lo acaricie yo te lo voy a acariciar con el gallo mojado con el gallo mojado con el gallo mojado con el gallo mojado estela en rique buena noche amiga barquita buena noche amiga bendiciones con el gallo mojado eso eso pajarito con el gallo mojado 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 así es pero eso es todo Francisco, Roberto, Sanchez, ¿no? Bueno, bueno. Elsa, Iván, Iván y los salvadores. Ay, que casi, ya casi, ya tiramos los primeros, ya viene la segunda. Arbolito de Navidad, ¿qué me vas a dar? Júgete y me cariñito, que es un ingrato. Saluda a la Silvia. Omar Reyes Palacios. Omar Reyes, saluditos, saluditos. Que Dios me lo bendiga. En este se casaría, y todo ha sido mentira, y por eso llora la vida mía. ¿Qué me vas a dar? Repito, ¿qué más vas a dar? ¿Y qué me vas a dar? ¿Y qué me vas a dar? Gloria 25, con el gallo mojado, remojado. Bueno, Gloria 25, buena noche. Eso, con el gallo bien remojado. Esta es la, Rubén. Eso. Eso. ¡Sabor! Saludos, saludos, Gloria 25, saludos, peticiones, buenos abrazos. Gloria 25. Al tres por uno, así. Al tres por uno, eso. 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 Están invitados, están invitados, vamos a la pista. Buenas noches Y estamos con todo en el vacil ¡Fuímonos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! Bueno, bueno, ¿quién dijo miedo, pues? ¡Puro vacil! ¡Yanay! Buenas noches ¡Yanay! Buenas noches, amiga Bendiciones ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vení, vení, vení Le tengo un voladito Vení, vení, vení Aquí en el rinconcito Vení, vení, vení Y dime hasta cuándo Vení, corazóncito Vení, vení, vení Aquí en el rinconcito ¡Qué gente chica dorada! ¡Vámonos! ¡Esto, esto! ¡Uh, uh, uh! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Vuímonos, vuímonos! ¡Sí! ¡Vengan ahí en la simpatía! ¡Ahí! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, bueno, ahí están los superadores Si ya estuvieron, ahí estamos, complaciéndola Vení, corazoncito Vení, ven, ven, vení Vení, ven, 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 ven Te tengo un voladito Vení, ven, ven Vení, ven, ven Vení, estoy volando Vení, vení, vení Vení, corazóncito Vení, 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 yo te tengo un voladito aquí en el rinconcito Te han dado luz contra la seca y la deca Dime, 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 ¿dónde es que te encuentras? Vení, 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 corazoncito ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! Saludos, Clementina Ruperta Clementina, muy hermosa, ¿cómo estás? Saludos Gallo de peluche, Clementina Ruperta, saluditos Esa Clementina Ruperta llegaste, preciosa, saluditos Para ver si se me olvida esa ingrata y sacármela de la cabeza Eh, 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 eh Se calma y se ingrata de la cabeza Eh, Ale López, buenas noches amigo, buenas noches Estamos en Albacil, Ale López Eh, Roberto Sánchez Eh, 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 eh Eh, gracias, gracias, Ale López, gracias, Ale López, gracias, gracias por el saludo Bendiciones, amigos, bendiciones Ahí estamos, Ale López, en Albacil Eh, Jorge Alfaro, buenas noches amigo, buenas noches, bendiciones Fuerte abrazo ahí, estamos Jorge Alfaro Eh, saludos, Jorge Alfaro Eso, eso Uh, 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 uh Este era el Nick Ey, hermanos Ey, Larry, estamos Larry Ey, Larry, botamos Ahí estamos en Albacil Con Sergio de Circa El Pabreño Fuímonos Bienvenidos los que están conectados y conectadas Y los que van llegando al Albacil Con Sergio de Circa El Pabreño Fuímonos Eso, pajarito Eso, pajarito Hasta abajo Hasta abajo, pajarito Hasta abajo La maca, la maca Eso, la maca Eso, eso Eso Vamos, pajarito Vamos, pajarito Eso Eso Hasta abajo Hasta abajo Eso, pajarito Hasta abajo Eso Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh Uuuh, uuuh, uuuh Vamos, pajarito Vamos, pajarito ¡Gracias! ¡Venganse, venganse, venganse para la plaza! ¡El primer vuelo, agarren! ¡Vamos hasta el amanecer, hasta el amanecer! ¡Vamos, pajarito! ¡Vamos, pajarito! ¡No hay YouTube! ¡Sergio Basir Salvadoreño! ¡Sergio Basir Salvadoreño! ¡Sergio Basir Salvadoreño! ¡Sergio! ¡Basir Salvadoreño! ¡En YouTube! ¡Ey, gallo y peluche! ¡Gracias por ver el Super Chat! ¡Gracias, gracias! ¡Que Diosito te lo multiplique al mil por ciento ahí, el Super Chat! ¡Que Diosito te lo multiplique al mil por ciento ahí! ¡Ey, Will, Will! ¡Qué onda, Will! ¡Qué onda, Will! ¡Qué onda, Will! ¡Bienvenido al Basil! ¡Esto es Nigel, eh! ¡Ey, Will! ¡Buenas noches, Will! ¡Buenas noches, Will! ¡Buenas noches, Will! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido al Basil! ¡Buenas noches, Will! 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 ¡Buenas noch ¡Gracias por ver el video! 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 mi gente querida los que estuvieron conectados y conectar vacil me retiro vemos el próximo en vivo bendiciones para todos los que estuvieran conectados y conectar en el vacil gracias gracias nada y eso en qué zona de la sería la luna va a ser público o todavía no lo informamos porque vendiendo cuentas que el cuerpo una a la luna y pero yo no tengo problema porque a mí me encanta y para una la la ubicación no te lo te también cuando uno se me siente ¿Vaya el pajarito? Bailarí ¿Pajarito? ¿Qué bailarí? ¿Pajarito? ¿Qué? 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 Vaya, desde el vasón mándame para que yo no me voy a bajar. ¿Qué? Yo no sé qué rico lo que usted tiene en la sala. ¿Pan? ¿Pan? Sí, se tenía un raro. ¿Pan con salchicha y después? Pan con salchicha, jamón, frigo limpo. ¿Cuánto es? Eh... 80. ¿Chino? ¿No tengo 5 centavos? Ah, sí, déjalo. ¿Pancito no? No, no, pancito no. No, no, pancito no. No, pancito no. No, pancito no. Pancito no. Tengo 2 años. Sí, está bien. Vale, claro. Va a ser una alumnada, que va a ser fóxima. Algo salió. porque ella, desde España, había pedido a unas personas, pero les cayó, entonces ella con su salario, en la un lado, en la un lado, en el otro lado, en el otro lado, en el otro lado, en el otro lado, y yo le dije a la señora de la Cumbia, entonces yo ayer cantaba con un espalte, y me lo dije a la señora de la Cumbia, y me lo dije a la señora de la Cumbia, y me lo dije a la señora de la Cumbia, entonces bueno yo pongo aquí, yo pongo ahí, y cuál es la hermandad de los espalos, y así por eso, que no se parece un esclavio, La ciudad de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.